Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la asistencia de los medios de comunicación del Canal del Congreso y de todos los jóvenes valientes que se dieron cita para la presentación de este gran avance en materia de deporte y la juventud. Por muchos años en México se ha limitado la posibilidad de que el talento deportivo pueda desarrollarse desde temprana edad como sucede en otros países. Las instituciones deportivas y educativas se han visto rebasadas con programas insuficientes y recursos que cada vez sufren más recortes. Tan solo en los medalleros internacionales, donde Estados Unidos liderea con 2.523 medallas, México está en el lugar 40 con solo 59. Un problema que demuestra el gran abandono que existe en la política nacional y la falta de apoyo a los atletas. Mientras en otras regiones se hace de todo para garantizar que los jóvenes reciban los mejores entrenamientos en las mejores condiciones, aquí los han relegado como si no fuesen valorados. La CONADE les ha cerrado las puertas y los ha ignorado sistemáticamente en esta administración. Hemos sido testigos de lamentables historias donde los recursos nunca llegaron, o peor aún, de deportistas que han tenido que pagar hasta sus viajes para poder competir. Como Eliana y Lilian, de la selección de taekwondo, que tuvieron que botear para recaudar fondos, porque el Instituto Potosino del Deporte las dejó sin ningún apoyo. O el caso de Donovan, que fue el primer mexicano en competir en patinaje artístico, pero que tuvo que practicar por años con los patines de su hermana. De ese tamaño es la indiferencia del gobierno ante los sueños de nuestros jóvenes y, peor aún, la política de López, que les llama aspiracionistas a todos los que desean poner en alto la bandera de nuestro país. Por eso hoy, con nuestros jóvenes deportistas que vienen de todo el país y de todas las universidades, construimos esta iniciativa que va a subsanar las fallas que por años nadie ha atendido. Después de varias mesas de trabajo, escuchándolos, trabajando en conjunto, queremos aperturar que la iniciativa privada pueda intervenir en el desarrollo de nuevos planes y programas que impulsen a nuestros jóvenes para que ante la deficiencia del gobierno podamos contar con recursos, instalaciones, insumos, entrenamiento y todo lo que necesiten de primer nivel nuestros nuevos talentos para crecer y desarrollarse. Por estos avances, debo reconocer a Armando Ramírez y a toda la organización de MINA por su arduo esfuerzo para hacer todo lo posible. Y para conocer más del tema, qué mejor que escucharlo de la voz de los creadores y expertos en el tema. Voy a ceder el uso de la palabra a Armando Ramírez Mondragón. Adelante, Armando, por favor. Muchas gracias, diputada. Pues nosotros somos MINA, somos un movimiento el cual escucha a los jóvenes, los escuchamos para solventar sus problemas. Hoy en día sufrimos un problema muy especial, el cual es el deporte. Por eso traemos aquí a varios deportistas, de los cuales nos van a contar poco a poco cuáles fueron sus problemáticas, cuáles fueron el por qué no pudieron seguir, el por qué hubo un tope, si podemos decirlo así, del por qué no pudieron seguir elaborando, del por qué no pudieron seguir compitiendo. Como lo comenta la diputada, todo deportista necesita un trayecto, necesitamos continuar trabajando. No es justo que nuestros deportistas tengan que votear para poder pagar para sus viajes. Entonces, tenemos que hacer un cambio directo en la ley para que los deportistas sepan que no están solos, que el gobierno, a pesar de que los apoya, también los van a apoyar a las instituciones privadas. Entonces, somos MINA, somos jóvenes escuchando a los jóvenes. Hoy en día podemos hablar directamente, como voy a poseer la palabra al deportista, para que sepan directamente de la mano cómo es lo que se siente directamente estar frustrado y no crecer. Por favor. Gracias. Rafael, ¿verdad? Leonardo. Leonardo, adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, quiero agradecer al movimiento que quiso otorgarme la palabra. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Leonardo Gómez Cruz. Actualmente estoy ejecutando la disciplina de taekwondo. Y pues bueno, mi trayectoria comienza desde los seis años, por así decirlo. Y eso hoy en día el taekwondo representa mucho para mí. Fue en el año del 2016 cuando quise invertir en este deporte y entrar a mi primer estatal. Afortunadamente lo gano y me merezco el derecho a ser parte de la selección del Estado de México. ¿Qué llevó a cabo eso? Pues bueno, si quieres fogearte o subir más de tu nivel, a pesar de que tienes a un nivel de tu estado, pues tienes que pagar tus eventos a un estado, ya sea Pusas yacente a tu estado, ya sea Monterrey, Guerrero y cosas por el estilo. Y bueno, siguieron los años. En 2021 se me llegó la posibilidad de estar en la selección nacional de adultos, en lo cual estuve que ganar un nacional que tuvimos que pagar. Y así se me pudo otorgar la oportunidad de estar en dicha selección. ¿Qué pasó? Me invitaron a lo que es el Senar. Dicho, ahí sí no hubo ningún problema, todo fue pagado. El problema es que al momento de estar en un Open, tuve que dar yo de mis ingresos para poder asistir a cierto evento, lo cual se me otorgó la oportunidad de ir al Open Internacional de La Habana, Cuba, que fue otorgado en el año pasado, y eso me llevé la medalla de bronce. El apoyo que me otorgaron en ese evento fue solamente hospedaje y alimentación. De ahí en fuera, dicha cosa tuve que pagar yo lo que fue mi ficha de competencia y mi vuelo. Y bueno, afortunadamente pude seguir adelante en este deporte y hoy en día me encuentro en lo que es en la cabeza del ranking nacional de México. Y ahora sí de que en los dichos eventos siguientes, mis objetivos es ir a un Open Internacional para seguir fogueándome. Desafortunadamente los recursos aquí es el verdadero detalle. Creo que el ingreso a veces no alcanza, independientemente si tu familia tiene las posibilidades, pues al final de cuentas tienes que hacer un extra con tu familia para poder pagar tus eventos. Ahora sí que los eventos no son nada baratos y creo que es uno de los verdaderos puntos en los cuales el real talento mexicano no ha llegado lejos, por falta de apoyo, por falta de recursos y por falta de interés ante el talento mexicano. Simplemente la falta de apoyo es uno de los temas más ocurrentes que ha ocurrido dentro del deporte mexicano y desafortunadamente hemos sido testigos de dicha discriminación ante el apoyo de los atletas juveniles y tanto infantiles y como ahora sí, pues el tema de adultos. Sí, muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes a los medios de comunicación, deportistas, actores políticos y ciudadanos que se encuentran presentes, les doy muchísimas gracias por su tiempo. Antes que nada, quisiera manifestar por parte de MINA nuestro completo apoyo a los deportistas que hoy participan en la representación de nuestro amado país, estas personas que han logrado enaltecer el nombre de México a base de esfuerzo y dedicación en cada uno de sus respectivos ámbitos deportivos nos demuestran claramente que la educación, la cultura patriótica y el deporte son los pilares fundamentales para que nuestra juventud pueda salir adelante. Es por esto que nos resulta lamentable ver el increíble rezago que existe en materia de capacitación deportiva a comparación del resto del mundo. Este rezago no se debe a la falta de talento o ánimo, de la cual hay una enorme cantidad en el país, sino por la falta de apoyo y leyes firmes. Siempre se regresan a lo mismo, al presupuesto. Y desgraciadamente, con el paso del tiempo, esta situación solo empeora. La propia CONADE, que fue justamente creada para fomentar el deporte a nivel nacional, ha visto su presupuesto recortado a tal nivel que están operando con el 50% de lo que tenían hace 10 años. Y con la dirección que parece tomar el actual gobierno, esta situación solo seguirá viéndose reflejada, con su presupuesto bajando y bajando, reduciendo y recortándose. Derivado de estos recortes, surge la desaparición de becas y subvenciones a los deportistas, dejándolos a su suerte de un día para otro, ocasionando a su vez un paro abrupto en su preparación, lo cual no solo afecta su capacidad física, sino que puede traducirse hasta en pérdidas de competencias, manchando nuestro reconocimiento mundial como grandes deportistas. Citando a la propia diputada Castel en un informe que dio ante la Comisión Deportiva, mientras otros países consienten y protegen a sus atletas, aquí les damos poco y lo mínimo que les damos se lo quitan de un día para otro. Todos estos desafíos orillan a nuestros deportistas a tener que explorar otras opciones, algunos con suerte encuentran apoyo en la iniciativa privada, sin embargo la mayoría va a tener que dejar el deporte o buscar oportunidades en donde representan otros países en futuras competencias o torneos, dejando a México sin medallas que bien pudieron haber sido nuestras. Es por todo lo anterior que no podemos dejar que continúe creciendo la brecha entre potencial y realidad en cuanto a los resultados deportivos obtenidos. Desde esta, la Cámara de Diputados, nuestra trinchera legislativa, no solo tenemos la obligación, sino que nos vemos en la extrema necesidad de crear iniciativas y políticas públicas que crean una base sólida de apoyo a los atletas. Por lo que hoy, con la entrega de la presente iniciativa, nosotros en Movimiento Incluyente Nacional, MINA, de la mano con la Diputada Castelli y la Bancada de Acción Nacional, le abrimos paso a los expertos para que puedan coadyuvar en la creación de políticas públicas. Estos expertos realmente conocen el problema que ajeja nuestro entorno deportivo y van a poder al fin ocupar un lugar en la mesa y fomentar la cultura física y el del deporte, ya que esta ineficiente actuación pública requiere todo el apoyo que puede. Tenemos fe de que con este esfuerzo en conjunto, estamos dando paso a que se llegue a consolidar una ley firme y permanente, para no volver a dejar nuestros deportistas desamparados, cuando son ellos lo que más honor y respeto merecen. Por lo que, para concluir nuestra sección, reitero nuestro agradecimiento a los deportistas que vinieron el día de hoy, gracias porque ellos vinieron a relatar de manera verdadera y real, ante todos los presentes, sobre cómo la CONADA y sus políticas los han afectado en detrimento de su carrera deportiva. No somos actores políticos pagados para atacar al gobierno, somos ciudadanos verdaderos y reales que estamos preocupados por el rumbo que toma nuestro país y por eso tenemos que hacer algo al respecto. Reitero nuestro agradecimiento a la Bancada de Acción Nacional por arropar nuestra causa y tener su respaldo para que esta iniciativa se apruebe y cuando lo haga, se logre marcar un antes y después en el ámbito deportivo nacional. Y por último, nuestro mayor agradecimiento a la diputada Castel, que ha demostrado ser una diputada que legisla para todos, que siempre está del lado ciudadano y sin un temor a decir las cosas tal cual y cómo son. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto de verdad que estén aquí con nosotros, que sea una realidad la primera iniciativa de unos jóvenes que se acercan a tocar la puerta de esta servidora. Y bueno, la primera iniciativa es una realidad a un año. Esperamos tener el consenso de todos los partidos. Va bien, va bien afortunadamente. ¿Por qué? Porque el presupuesto no depende del gobierno, sino de la iniciativa privada, ante lo que estamos viviendo, de todo lo que hace falta en el deporte, de lo que hace falta en la cultura, de lo que hace falta en temas… Todo el presupuesto no se le puede tocar un solo peso porque tenemos problemas. Pero esta iniciativa que ustedes hacen, la celebro ingeniosa, ingeniosa para lograrlo también, que tengan ustedes recursos y eso es de alabarse. Y que vengan más iniciativas de jóvenes, aquí vamos a estar para seguirlos apoyando. Muchísimas gracias y gracias también a todos los medios. Gracias.